Esto es parte de una muestra de mi trabajo. Amar la fotografié en un momento en que estaba a punto de morir. Se tenía un tumor cerebral y me dijeron que le quedaban pocas horas de vida. Y el padre me pidió la foto. Me dijo, oye, haz una foto con mi hija. Yo se la hice y la niña sobrevivió. Al sobrevivir, esta fue la noticia, fue portada del reportaje. Y al cabo de unos años la fui a fotografiar para hacer una historia de las personas que habían sobrevivido a cánceres muy difíciles. Y luego, esta fue la portada siguiente, y esta portada me la encontré en manos de Olga, una mujer que tenía un cáncer temeno y agresivo y que guardaba mis reportajes como un hilo de esperanza. Era un reportaje sobre personas que habían sobrevivido. Ella no me dejaba... En un principio no quería que yo le hiciera fotos. Y yo naturalmente le dije que por descontado, pero que ella que estaba en Madrid, pues me gustaría conocerla, charlar con ella. O sea, cuando ella se enteró que yo era el fotógrafo que había tomado el reportaje de este, me dijo que naturalmente podía hacer las fotos que quisiera. O sea, volvemos de nuevo a que te has de ganar. Te has de ganar las cosas. Que te cedan, que te den las fotos. No eres un ladrón de fotos, al menos cuando estás en unos ámbitos más del fotoperiodismo. Y ahora, para romper un poco, pues veréis mi trabajo... Perdona, Tino. Ah, dime, hay preguntas. Hay una pregunta en internet antes de que cambies de tema. Ah, pues venga. Patricia San Martín dice, pregunta de mi hermana, la enfermera. Dice, ¿cómo te enfrentas a un final no feliz? Yo os diría de que... Hoy lo estábamos hablando, ¿verdad que sí? Que en la medida que te haces mayor, te haces más sensible al dolor. Y es cierto de que ahora hay un problema. Yo tenía un billete de salida. Cuando voy a un país, tengo un billete para volver. Cuando estoy en una historia, hay un momento en que la historia se acaba, porque el libro tiene que publicarse, porque el reportaje tiene que salir. Y de alguna manera, no cerrabas todas las puertas, pero tú volabas por otros lugares. Ahora, con las redes sociales, no. Porque continúas en contacto con la gente. La gente te escribe desde Facebook o te escribe a tu correo y si hay una mala noticia, te la haces saber y vas a los entierros. Y no sé, me acuerdo de que las navidades pasadas las pasé en cama. Se murió una persona que quería, que había fotografiado mucho y se murió súbitamente y estuve diez días enfermo. Pero enfermo no era de especial, triste, cansado, deprimido. Fue el fin de año, en lugar de tomarme las doce uvas, me tomé doce aspirinas. Bueno, no, no exageremos, que esto es malo para el estómago, pero lo lleve mal. Pero las ONG, sobre todo las entidades que ayudan a las personas enfermas, te piden que no te impliques tanto. Porque imaginaros un médico, una enfermera, que si te están muriendo niños cada semana, que te impliques. Es cierto de que intentas no implicarte, seas protegiéndote con la cámara o protegiéndote con una especie de coraza artificial, que es, te quiero, pero no puedo quererte. Pero, como me decía una enfermera que lleva 25 años cuidando niños con cáncer, hay niños que atraviesan esta coraza. Y, si se van, a ti te afecta y, bueno, aprendes a llevarlo con cierta dignidad, pero por dentro lloras. Y te cuesta recuperarte. Pero, precisamente, psicológicamente, y con esto sigo contestando, psicológicamente yo tengo otro pie importante, que es en mi fotografía de viajes. Trabajo mucho para revistas, sobre todo viajar, y para National Geographic, en lo que me envían por el mundo a fotografiar cómo es el mundo, cómo es la gente, cómo vive la gente, qué sucede. Y esto es parte de la segunda parte de la presentación que tenemos, ¿una media hora? Lo que necesitas es, no hay media hora, como tres cuartos, como... Bueno, aquí tenéis, pues nada, una procesión, una procesión, la de verjas. ¿Veis? Me gusta estar en... Porque me habla de la religión, me encanta explicar historias de religión, porque la religión divide tanto y ha causado tantas muertes, que es importante, y tanta separación, que es importante meterte en el corazón de las religiones y intentar, por lo menos, entender parte de lo que percibe cada ser por el hecho de declararse de una religión, de otra o de ninguna. Y resultados, como procesiones cristianas... Esto es un libro que hice sobre la procesión de verjas, que es la danza de la muerte en el pueblo de verjas, que está en el Ampurdán catalán. Esta es la Patum, que es una fiesta del fuego que se hace cuando para Corpus Christi... No hace gracia que las fiestas religiosas se celebren a petardos, ¿no? Pero es una fiesta que es de interés nacional, patrimonio de la UNESCO, de la humanidad. Y qué bien, pues que estar aquí en medio con la cámara no deja de ser un subidón, ¿no? Es muy diferente a estar en la habitación de un hospital. De hecho, como fotógrafo, me enfrenté a una realidad importante. Una cosa es fotografiar dentro de una habitación, dentro de un hospital, dentro de una casa, y otra cosa es tener el mundo por delante, en la que el infinito puede estar a cientos de kilómetros y tú tienes que conseguir una foto. No es el mismo planteamiento con tu 35, tener el infinito delante o tener una pared. Y esto es una reflexión que os traspaso. Bueno, creo que es interesante que sepáis que hay que interpretar las cosas. El flamenco, la danza, la música, las tradiciones, es algo que me gusta. Esta es una historia que hice por el National Geographic Channel, sobre Andalucía. Una discoteca. Me encanta, en mi trabajo en color, me encanta jugar con el color, porque esto que estáis viendo son diapositivas. No lleva ni saturación extra, ni lleva nada de la de Rumo Photoshop. Son sencillamente diapositivas y que os puedo garantizar que si veis el original es exactamente lo que estáis viendo. Porque que una buena foto tenga color no es un tema que aumentéis la saturación o el croma, sino que es un tema que lo percibáis. Que en el momento de hacer el clic veis estos colores interaccionando entre sí. Esta no es una clase de color, pero en todo caso aquí vemos dos colores opuestos, simples y en su expresión casi más pura. Y como no hay elementos que distraigan, como otros colores, volvemos de nuevo, al menos es más, tiene toda la fuerza de dos colores contrapuestos. Y una situación, la tomé en una discoteca, tampoco es un gran secreto, pero me gusta el uso del color. Y intento que mis imágenes de viaje tengan esta fuerza, un añadido cromático que haga que una foto se reconozca, por lo menos potencialmente, como mía. Yo he aprendido de fotógrafos como David Alan Harvey, Alex Webb o José Manuel Navia, que son fotógrafos que utilizan el color con una gran fuerza. Bruno Barbey, pero estos rojos y azules. Esta foto la tomé en un reportaje que hice para viajar, que se llamó La Vuelta al Mundo, más barata del mundo, que también lo publicó el País Semanal. Y me gusta porque es una foto robada, la que os decía antes, está en el metro. Claro, yo no puedo pedir permiso a toda esta gente para tomar la foto. Me gustaba la niña, en medio de la composición, ella estaba embuida en sus propios pensamientos. Y de repente, veis a la señora a la derecha, hizo algo raro. Yo no sabía qué hacía, pero en un sexto sentido te hace apretar el disparador con el metro en movimiento. O sea, que sería un buen ejemplo de fotografía robada. O esta. Esta es una de estas fotografías que parece tomada en un momento, tomada que pasaba por allí. Y no, en realidad me pasé semanas viendo... Había visto el cuadro y la mesa. Y pensaba que, claro, si pasaba algo interesante en aquella mesa, bajo este cuadro... Me estaría bien... Me hubiera gustado fotografiarlo. De manera que, como estaba camino al lavabo, cada vez que iba al bar aquel me iba al váter. Al lavabo. Hasta que al final, pues... Después de semanas de espera, pues mis presas cayeron. Yo ya subía al lavabo con todo preparado. Quiero decir, diafragma y velocidad. Esta es una fotografía que me catapultó al mundo de National Geographic. Les gustó mucho. De hecho, gané un WordPress Photo y a partir de aquí empecé a colaborar también con ellos. Y esta es de la zafra. Os he pasado fotos en blanco y negro, pero creo que veáis que también trabajé en color. Porque, ¿sabes lo que sucede? Que cuando tú quieres explicar una historia, sobre todo una historia dramática, si la haces en blanco y negro, que queda muy bien y que va al corazón directamente, que es un lenguaje crudo y artístico, que si decimos que el blanco y negro es más artístico, los editores solían decirte, no es que si es en blanco y negro no la publicamos. Resultado, pues, Menda hizo en color presionado, también la tengo en color. Y de esta manera me aseguraba que se publicara la historia. Y, de hecho, la historia se publicó en varios países, a veces en blanco y negro y a veces en color. Esta es de Berges, la procesión de la muerte. Me gusta porque explica algo que la gente no ve. Esto es el privilegio que tenemos los fotógrafos. Poder entrar en una habitación pequeña, donde no podían entrar todos los asistentes a la procesión, para ver entre bambalinas los vestuarios, pero que tú con la cámara te conviertes en la mirada de millones de personas. Esto es lo que me gusta también, este privilegio y a la vez esta responsabilidad de ser el ojo de muchas personas. Sí, yo siempre... No, el caballo no estaba disecado. He de reconocer que me costó encontrar un chiste bueno para caballos. Pero esta es la típica fotografía de que esperas. Que... Es decir, que tú te la imaginas. ¿Sabes? De repente ves la señora que sonríe. Magalí se llamaba la señora. Y ves que es muy sonriente. Y te imaginas qué pasaría si el caballo también riera. Y entonces solamente estás pendiente de a ver qué hace el caballo. El milagro, que los dos coincidan. Pero si tú, o sea, si yo en este caso no me hubiera imaginado esto, primero, si hubiera pasado no lo habría visto. Segundo, en caso de haberlo visto, posiblemente no me habría encontrado con la cámara a punto, en la exposición a punto. Yo siempre digo que la vida será como te la imagines. Pero también en tus fotografías es muy importante tu capacidad de imaginación. Que esto tampoco lo explican los manuales de fotografía. Tienes que imaginar cómo querrías que fuera. Qué sería perfecto para lo que quieres explicar. Y una vez te lo has imaginado, si sucede, te pilla a punto. Este es un reportaje que hice sobre el tren más lujoso... No, el tren más caro del mundo. Royal Scotchman. Un tren que, bueno, que vale una fortuna. Y es esto que os he explicado al principio, pues de estar con los ricos, de estar con los pobres. Después de hacer la zafra, pues pasas a fotografiar a una gente que paga un billete de tren, que es lo que yo puedo ganar en 12 meses o en 14 meses por noche ellos. Para pasar una noche en este tren. Este es un trabajo sobre fotografía nocturna. Bueno, sobre un reportaje sobre la noche en Barcelona. Es otro tipo de pesca, ¿no? Colocas la cámara en el trípode, te apartas. Y quiero decir, no pones el ojo en el visor, porque si no la gente piensa que está molestando y suelen ser muy respetuosos y se apartan para no molestar tu foto. Y dejas que la gente vaya actuando. Un poco como hizo Robert Duanó en aquella serie del cuadro desnudo, que va viendo cómo reaccionan las parejas en el escaparate. Claro, todos tenemos referentes. Yo soy un Frankenstein de un montón de fotógrafos. Y quieras o no alguna cosa, este me interesa, es el interior, lo hice hace poco, es el interior de una iglesia en León. Estas fotos en que no quieres robar nada, en que no quieres avisar. En cambio, esta no puedes pedir permiso, es la mirada, la mirada del macho. Bueno, de los dos machos, hay el macho caballo. Bueno, aquí estaba el señor despidiéndose de alguien, pero yo en realidad estaba, me hacía gracia que el coche estaba anunciando un fast food en Rumanía. Me gustaba la manera en que los rumanos estaban entrando en la sociedad del siglo XXI, en el fast food y en estas cosas. Pero bueno, como no hay recursos, pues un coche abandonado y anunciando un fast food. Y de repente, pues el señor se me metió en el encuadre, se encontró un conocido, lo saludó y allí estaba yo, que estaba a punto. Una fotografía es un feliz encuentro entre la anécdota y la geometría. Aquí estaba en Hong Kong. Por descuentado, cuando uno está en Hong Kong, lo que más le impresiona es este front, este frontal de... Sí, bueno, sí, sí, de rascacielos, que posiblemente el más espectacular del mundo entero, que te pasarías la vida mirándolo, porque va cambiando con el tiempo y con el clima. Pero fíjate que es una foto arquitectónica. Y yo estaba haciendo esto y decía, y la gente, ¿qué haces? La gente con un tele asomándose a la ventana. De repente, cuando vi la pareja, pues bueno, a su rollo, pensé, fíjate, tengo estos contrapuntos de media foto para abajo. La humanidad vacía, sin nada más detrás que el agua, un fondo muy liso. Y de media foto para arriba está todo el entorno en el que en realidad viven. Bien, volvemos de nuevo, ¿no?, a una imagen en la que hay los elementos justos para sugerir un montón de ideas o un montón de sensaciones a la persona que pueda ver la imagen, sin que por descontado sea una imagen tremenda. Pero está bien para definir mi manera de fotografiar. En cambio, estaba también desde dentro de un taxi. Estábamos parados y había niebla, era el amanecer, y ahí estaba, solamente tuve que encuadrar y tomar la fotografía. Esta, en cambio, está tomada en las Islas Juc, en Rarotonga. Me encantó la idea de una persona que saca a pasear el perro y se va a dar una vuelta por los atolones. Lo encontré, vamos, para alguien que vive en una ciudad, en el primer mundo, esta frescura, ¿no? ¿Usted quiere internet? ¿Y para qué quiere internet? Me parece que a 30 kilómetros hay un café que tiene en internet. Pero con lo bien que se está aquí, qué ganas de comunicarse, ¿no? Y entonces, pues esto, al anochecer, la persona que, bueno, saca al perro, pues, y lo pasea por las islas del sur, ¿no? Y, en cambio, hablando de perros, me encantó este perro protestante, ¿no? O sea, un perro que también está dentro del movimiento del 15M. Tiene claras sus opiniones sobre las restricciones que tenemos en estos días con la banca y con la política. Bueno, problemas de aparcamiento. Uno se pregunta siempre... Fijaros que hoy en día tienes un hijo en España, que tenemos un índice de natalidad tan pequeño, y en Italia. Y la gente suele decir, tengo un hijo, pero no sé dónde aparcarlo. Porque aparcarlo no es llevarlo a la guardería, pero esto cuesta dinero. Y me quedó el hijo y al aparcarlo, y cuando vi esta situación, pues la foto fluyó sola. Esta la tomé en el Trascantábrico. Una historia que estoy haciendo en estos momentos, y qué bien. Creo que explica todo lo que es el amanecer desde un tren. Con tu desayuno, es una vida de ricos, unos viajes que organiza National Geographic. Y en cambio, estas de Hong Kong también, ya sabéis, el pasado y el presente, la religión y la tecnología. Es otra foto de esperar. Esta es una foto de momento. Todo el mundo ha fotografiado la Plaza Roja, pero yo pensé que unos zapatos rojos le acababan de dar el toque. Esta, bueno, me gusta la poste de los niños. Por descontado no son escoceses. Y esta señora sí que es escocesa. Estaba lloviendo, allá estaba ella, el caballo y yo, siguiendo un poco el día a día de la vida campesina, en lugares, en el norte de Europa, que siempre llueve y que es tan verde y que la vida es tan especial. Es uno de los lugares que siempre me ha seducido, especialmente Irlanda. En cambio, esto es la cálida Los Ángeles. Y esto San Fermín, pero desde un punto de vista muy especial. El Rocío. Este es uno de mis reportajes preferidos porque me obligó a caminar, a hacerme el Rocío. La romería del Rocío durante tres años yo también. El placer de estar, caminar, escuchar, bailar, beber, tomar jamoncito y ver el comportamiento religioso por la devoción. Es un reportaje que has de estar. Si no, no lo consigues. Las puertas de las iglesias en Semana Santa también dan mucho juego. Esto es en Perú. Y esto, no lo diríais nunca, pero es el Guggenheim y este señor lleva una chapela. Bueno, algo parecido. De hecho, no creo que sea muy auténtica. Aquí tenemos un retrato en el que ha habido una relación previa. O sea, no muy larga, pero sí aquello de vas a hacerme una foto, me la haces, no sé qué, que te la hago. Y al final, él pone esta cara, te da la foto y dices, pues muchas gracias. No es que lo tomara en un momento, claramente él está haciéndome una pose a lo Groucho Marc. Y posiblemente ahora me doy cuenta que con bigotes sería un Groucho Marc mayorcito. Y es posible que él tenga esta referencia, de manera que vamos a iconos. Tengo detrás el Guggenheim, que es un icono, tengo el Groucho más delante y la foto funciona. Y no ha habido una presentación, me llamo Tino Soriano y estoy haciendo un reportaje sobre Bilbao. En cambio, esta es casualidad, esto es fruto de la casualidad, pero ahí estaba yo preparado. Es una apuesta, vi a la mujer del anuncio riendo y pensé, a ver si me aparece alguien riendo. Y me apareció esta dominicana que estaba bien contenta. Era Nueva York. Los domingos en Nueva York suelen hacer desfiles las diferentes comunidades. Y este domingo desfilaba la dominicana. Bueno, los dominicanos se enrollaban mucho, o sea que era fácil que pasara algo y pasó. En cambio, esto es vudú en Haití. Es lo que os explicaba de mi trabajo. De repente te interesa algo, te interesa el vudú, te interesa una procesión, te interesa un tren, te interesa hacer una historia sobre hoteles de hielo, cualquier cosa, vas. Entonces me dirás, hombre, ¿y cuál es el arte? El arte es que te lo paguen. ¿Y por qué te lo pagan? Muy sencillo, porque hacer fotos no es fácil. Si fuera fácil no me lo pagaría. Y luego, hombre, cada vez cuesta más por descontado, pero que te lo paguen porque alguien lo quiera publicar, porque alguien quiere utilizarlo, porque alguien lo encuentre. Y si este alguien es el director de fotografía de una revista, pues tanto mejor, ¿no? Pero que alguien lo encuentre interesante para publicarlo a sus lectores. Y esta es la historia. Se habla mucho de la crisis de la fotografía y por descontado que hay una gran crisis, porque hay un cambio. El cambio es tan tremendo que no voy a entrar en esto porque se ha hablado mucho, pero hay que reinvertarse. Igual que la fotografía se está reinventando. Pero yo creo que siempre hará falta gente que explique historias. Quizás ahora las explicaremos diferentes, utilizaremos los multimedios, utilizaremos otras plataformas. Pero si hay una buena historia, sea escrita, sea por internet, sea con píxeles, sin píxeles, siempre habrá un mercado potencial. Por lo tanto, mi consejo para la gente que le guste el fotoperiodismo es esta, ¿no? Que busque historias y que las disfrute, que vaya a mostrarlas. Y bueno, y que las muestre de una manera que sea lo más atractiva posible, porque si no, no sirve para nada todos estos buenos deseos. El hombre que susurraba los caballos en Irlanda, pues sí. Los caballos me encantan también como tema. Esto es del rocío, esta imagen. En el monte. ¿Veis? El estar en el rocío caminando, pues este chico con toda la cara y en el polvo, del fondo ni os digo. Pero esta foto sugiere, ¿qué sugiere? Que yo estaba igual o peor que ellos. Porque estabas allá. Es aquello. Recuerdo que para cambiar el carrete me las veía y me las deseaba, porque cuando se me acababan las 36 fotos, tenía que esperar que pasar un coche, pararlo, meterme dentro del coche para evitar que el polvo entrara dentro de mi cámara cuando cambiaba la película. El fútbol también suele dar bastante juego. Esta es una foto que, bueno, tema de los derechos de imagen, podríamos hablar de ellos. Los niños. Hoy en día tampoco los puedes fotografiar. En la que tomas dos fotos de niños, se te tiran los padres la yugular, como si fueras un pederasta. Cuando todo Dios está haciendo fotos. Sencillamente son niños que juegan en el espacio público y te gusta que jueguen porque te gustan los niños. No te los quieres comer ni publicar sus fotos en Internet. Sencillamente son niños y los niños son bonitos, son dulces, son espontáneos. Y esto es algo que hemos perdido también. La espontaneidad de los niños. Ahora, bueno, primero es hacer un bando, hacer una instancia, esperar que te contesten, conseguir el visto bueno de todo el mundo, y cuando vas a hacer la foto los niños ya se han ido. Pero yo creo que tienen un juego estupendo. Y esto es fotografía de viajes, ya no son niños enfermos. Bueno, estos sí que están enfermos. Pero en realidad es una pintada, claro. Yo estaba haciendo un reportaje, me gustó este decorado, y mi sorpresa fue cuando vi que era una oficina, una oficina siniestra. Aquí llevaba mucho tiempo viajando solo. Aquí voy a una buena reflexión. Mi profesión es una profesión que yo creo que tiene el índice más alto de divorcio que existe. Hay mucha gente que quiere ser, ya no digo tino soriano, pero que quiere ser de Vitalan Harve, o ir a Malderalar, o Sebastián Salgado. Y hay que contar que esto de irte doscientos y pico días al año y dejar a tu familia sin ti, pasa factura. Yo soy una excepción. Llevo treinta felices años con mi pareja, y sin ella, desde luego, yo no sería lo que soy, porque es importante el soporte que ella me ha dado desde la distancia. Además, cuando vuelves, vuelves muy cansado encima. Pero mucha gente que quiere esta vida, que sueña con esta vida de aventuras, de qué bonito, me voy con Aleica a fotografiar el mundo, no piensa que cuando vuelvas nadie se acuerda de ti. Y si tenías una pareja, igual ha sido con el ginecólogo, que cobra más y a las cinco está en casa. Bueno, no ginecólogo, que tiene guardias, pero ya me entendéis, ¿no? La idea es esta, que es una profesión que en realidad es durísima. Por eso digo que si fuera fácil no me lo pagarían. No es el hacer fotos, el tener idiomas, cultura, todo eso que os decía. Es que además necesitas una vida estable, desde un punto de vista, vida sentimental. Porque estas personas que viajan, porque han tenido un desengaño, piensan que viajando se les cicatrizará la herida, lo tienen negro. Viajando todo está en contra. De manera que la herida se hace más grande. Si no tienes una estabilidad emocional importante, no estás por la labor. Y he conocido en mis viajes mucha gente que ha huido. Y lo que han hecho ha sido pasarlo muy mal en un entorno, pues, nada favorable. Bueno, a veces tienen sorpresas. Esto es un reportaje sobre la República Checa. Haití. Haití es uno de mis lugares... Yo fui antes del terremoto, pero fui a aprender de ellos. Es un pueblo que... Desde aquí os pido que les ayudéis, porque hace un año del terremoto y hay más de 600.000 personas viviendo en tiendas de campaña, que en estos momentos, cuando llueve, el agua pasa dentro. Claro, porque, lo típico, un montón de países prometieron ayudas y al final nadie ha hecho estas ayudas. Solamente un par o tres de países cumplieron con lo que prometieron. La mayoría dijeron que iban a dar tantos millones y nadie ha dado nada. De manera que están ahí tirados y olvidados de la prensa. Pero yo fui en una época en que todavía no había habido terremotos, porque el pueblo haitiano es un pueblo que pinta estupendamente. Son unos grandes artistas. Pensar que al día siguiente, después del terremoto, ya habían individuos que habían hecho estatuas y figuras con los escombros para hacer arte con ellas. Y aparte, pues, la religión, ¿no? Esta mezcla del cristianismo y el vudú y la manera de entender la vida. Y el color. Como fotógrafo me lo pasé muy bien, fotografiando el color en su máxima intensidad en Haití. Y esto es México. Un reportaje que me estuvo lloviendo los diez días, que esta es otro típico de la fotografía de viajes, que siempre te llueve, pero que, a pesar de todo, a pesar de todo funcionó muy bien. Ya se ve en el sur, ¿no? Bueno, la religión es como os decía. Lo que pasa es que en Italia la religión se vive de una manera también muy espectacular. Esto es sobre el fado en Portugal. La historia estaba es que esto sucedió en un tranvía. En un tranvía un señor se puso a tocar la guitarra y un pasajero se levantó y se puso a cantar. Y el borrachín del fondo, pues, pasándose lo estupendo, viendo la jugada, y ahí ya estaba. A las, lo que os decía, a las once de la noche en un tranvía. Era el mes de junio. Esta es una foto que estuve, estuve, yo qué sé, como una hora y media esperando que sucediera este momento. Había una gran relación afectiva entre el elefante pequeñito y su cuidador, pero gráficamente no se veía, porque iban paseando y un elefante y un cuidador no van abrazados ni se toman de la mano. Pero me gustaba, porque era una relación muy intensa, la que se notaba. Los dos se querían muchísimo. Y no sabía cómo resolverlo. Y en el momento en que el cuidador aparcó al elefante en su vallado, no era exactamente una jaula, era un vallado grande, se despidió. Pero se despidió espontáneamente. Y como yo lo estaba esperando, pues pasó como el caballo que ríe, que allá estaba. Esta es una historia del tren más lujoso del mundo. Me chocó estos niños descalzos jugando a fútbol sobre las traviesas y sobre las piedras en frente del tren más lujoso del mundo. Es una historia que hice para National Geographic en Sudáfrica y pensé que no tendrían narices de publicarlo, porque parece como muy denunciativo. Y no, no, no solo lo publicaron, sino que la pusieron a doble página y dentro de un tema que el tema principal era el lujo del tren. Bueno, esto es lo que me gusta de National Geographic. Bueno, tienen una visión como no se cortan a la hora de explicar las cosas tal como son. Nunca me han censurado una foto o un momento porque no es políticamente correcto o así. En todo caso, lo que han hecho es comprobar si la foto es real, si no está montada y si esto sucede. Esta imagen mismo me recuerda que cada vez que publico una foto de National Geographic suelen hacerme como entre 20 y 50 preguntas para confirmar que la foto es correcta. O sea, que la foto no está equivocada, no está montada, con referencias. Un reportaje sobre Sicilia. También para el Geographic. Este también apareció, fue sobre los países que entraron en Europa. la primera ampliación europea con nuevos 10 países. De hecho, esta foto está tomada en Lituania. Es una boda en la que me autoinvité, naturalmente. Y que la gente no tiene dinero para comer bien. Todos son bocatas, o sea, bocadillos para el público de Latinoamérica. Y plátanos, pero eso sí, el vodka y el champagne era de primera calidad. Irlanda para la revista Altair. Marrocío. Esto es Italia. Sudáfrica. La hice en Eslovenia. Eslovenia. Esto es la Umbria. Esta la hice al lado de casa. Y ha dado la vuelta al mundo esta foto. La publicó en Ocean Geographic en Visions. Y millones y millones de fotos. Es decir, copias de esta foto aparecieron. Y está tomada solo los... Yo vivo en Bañolas y está tomada solo los cabezudos de Bañolas. Solo falto yo. Esta la tomé hace poco. Esta foto no es una buena foto, pero os la he puesto para reflexionar sobre un tema. Hace dos años que estoy tomando fotos y no tengo tiempo de mirar mis fotos. Estuve dando la vuelta al mundo. Estuve en Asia, en Tailandia, en Laos, en Vietnam. Esta foto está tomada en Vietnam. Y es una reflexión que os quiero hacer sobre lo que es la tecnología digital. Hacemos muchas fotos. Y esto nos lleva a un trabajo tremendo. Después, cuando somos fotógrafos y queremos elegir, seleccionar, poner la información dentro de cada foto, dónde fue tomada, en qué lugar, en qué plaza... Lleva un trabajo tan grande que, a, si eres aficionado y te dedicas a hacer fotos y descargar la tarjeta, al final aquellas fotos se quedan en un rincón del disco duro. Si eres profesional, y por descontado haces lo mismo, el tremendo y monstruoso trabajo que requiere editar tantas fotografías y tanto cuidado en cada una de ellas, hace de que el día a día, si te estás moviendo como me muevo yo, se te vaya acumulando trabajo pendiente, que son las fotos, en mi caso, las fotos tomadas en los últimos dos años, que todavía, pues, me las tengo que mirar. Solamente las he descargado. Esta la elegí porque me gustaban los patos, las ocas, el rojo y el azul, pero no sé si es la mejor ni siquiera de la serie. Es la primera que elegí para hablar de este tema. Este es el lugar donde vivo, en Bañolas. Y esto es lo mismo, pero en Cabo Verde, en África. El barrio español en Nápoles. Me encanta este momento en que pasan los motoristas. En Nápoles se vive sobre el Vespino, no sobre la moto. Y este me gusta mucho. Es una fotografía que tomé en Nueva York. Es un tema político que hice para el Magazine de la Vanguardia. Era el día a día de la vida en Estados Unidos. Fue una propuesta mía porque no entendía por qué de repente todos los americanos, bueno, la mitad de los americanos, pues, votaban una legislatura tan conservadora como era la de Bush. Y fui allí a ver qué pasaba. Y entonces propuse hacer este tema, lo aceptaron. Y, como os explicaba, yo intenté transformar mis fotos en iconos que explicaran lo que yo veía. Y una de las cosas que me llamó la atención era que las personas de raza negra tenían una influencia social mucho más amplia, mucho más grande que la que yo conocía de otros viajes. Por decirlo de alguna manera, que habían subido en el estatus social. Y yo quería explicar esta historia, pero ¿cómo explicas que unas personas de raza negra de repente, pues, tienen mucha más influencia en la sociedad norteamericana? No sabía cómo. ¿Qué haces? Un señor dice que se ponga un traje de estos, ¿cómo son estos trajes? Un smoking. Queda ridículo, hasta un poco caricaturesco. Y de repente vi el anuncio en la quinta avenida del negro grande y pensé, mira lo que quiero, un negro que está creciendo. Y me quedé a pescar. Y justo pasó, pues, un negro pequeñito vestido con traje de oficina, o sea, un chaqueta, corbata, y dos personas blancas con colores que funcionaban muy bien para la fotografía. Bien, pues, luego Obama fue elegido presidente de los Estados Unidos. Creo que es una imagen interesante para explicar mi fotografía, que es una fotografía que intenta explicar sensaciones, conclusiones o ideas, por descontado puede estar equivocado, pero, en todo caso, mi trabajo es transformar en iconos temas que percibo.